LUMITA JUGEÑA Tu luz ilumina mi largo camino Siempre estás conmigo a donde yo voy Lunita jugeña, carita redonda Salís por las noches en busca de amor Salís por las noches en busca de amor Tus hebras de alpaca transitan las sombras Reflejo del íntimo misterio de amor La pacha se nutre bebiendo tu esencia La abriga en su pecho igual que al cardón La tierra jugeña te abriga en sus brazos Concertando coplas de yuyo tolar Retumba en el cerro la voz del antiguo Brotando viralas con este calamitario Estrellas brillantes adornan tu pelo Tus ojitos bellos Guiñán de pasión Y cuando regresas con tu luz plateada Luna enamorada bestellas amor Lunita jugeña, carita redonda Salís por las noches en busca de amor Salís por las noches en busca de amor En busca de amor En busca de amor En busca de amor